Que alegría, que alegría Que en el pueblo de Abrucena en Almería Que alegría, que alegría Con su gente, con su arte y simpatía Rodeado de olivos y de almendros Con el aire fresco de Sierra Nevada Con la roza en la girona y con su gente Hay un pueblo muy bonito y elegante Con la china, el cerrillo y las balsillas Una nostalgia te invadirán Por su plaza, su iglesia y su calle Te darán ganas de volver a pasear Que alegría, que alegría Que en el pueblo de Abrucena en Almería Que alegría, que alegría Con su gente, con su arte y simpatía También tiene el castillejo y el centauro Y ese bosque tan verde y tan natural Abruceneron los tiznos y albujaraques Hace que sea una tierra ejemplar En sus fiestas patronales y en sus toros Te dan ganas de bailar Y en su romería de San José en Terrassa Y su encanto te emocionará Que alegría, que alegría Que en el pueblo de Abrucena en Almería Que alegría, que alegría Con su gente, con su arte y simpatía Con su banda muy repleta de maestros Y su coro con el arte a rebosar Y su hermandad, San José y sus componentes Un buen rato te harán disfrutar Te reciben con su arte y su cariño Pa' que los puedas visitar Una vez que tú has estado en Abrucena De tu mente no lo olvidarás Que alegría, que alegría Que en el pueblo de Abrucena en Almería Que alegría, que alegría Con su gente, con su arte y simpatía De tu mente no lo olvidarás De tu mente no lo olvidarás Que alegría, que alegría